Vamos a probar el iPod Nano 16GB Touch Prendemos Me da un reloj Bastante Pobre onda Vamos a poner música Vamos a probarlo Vigimos el tema Vamos a Artistas Por instance Estamos Opciones No tensiones Vamos Tomando Tenemos un volumen Vamos Muy pequeño. No ponemos en reposo, sigue funcionando, queremos apagar, ahí está.